¿Qué pasa? Bueno, tenía que ser enemigos Porque ya no tengo Todo crujido Pero había los ascensores Y todo esto Ahí está Es que pone completadas de encima No sé qué joder Necesita completa todo Bueno, pues sigue enemigos Vale, ahora a la derecha La torcha esa sigue ahí Años después Años no, pero A lo mejor han pasado 10 horas Desde que vine aquí Vale, aquí había alguna mierda Yo no tengo mal, pero no Este trozo no me gustó La verdad Bueno Me cruje No, sí, hombre Vamos a matar No pasa Buah, me he cerrado No le doy Lo pinta bien No 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 ¡Vamos! ¡Ya, enter, enter! No tenía niña que haber salido porque si no estaban muertos ya de su día. No nos perdamos. Ahí a la derecha. Es que estoy volviendo de todo eso lo he hecho ya. Se va a levantar algo más. Mira, las arañas. Ahora cogemos el camino de arriba. A la izquierda. Ahora tenemos que pasar la pasarela de los pistones. Y si lo visteis aquí se me bugeó un poco también. En una parte se me quedó sin sonido para entrar a una puerta. ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy nada. No. 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 ¡Esta era la puerta! Voy a grabar partida nueva porque a lo mejor no volvemos para atrás. Volvemos de todo este percalito. ¿De aquí? ¿De aquí qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Se está quemando bien. La mierda es muy fuerte. Las cuchillas. La mierda es muy fuerte. ¿Vale? Saltamos mapa. ¿Vale? Es recto. ¿Los farmer también? ¿Los farmer también? A mi derecha Me va a farmer también en vez hostia muy 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 abalantonado y la vida no la estoy controlando y amedad también un mierda que sea mira a la araña y el otro se están pegando entre ellos la gran alfalde hostia el kiver la pista la pista hechicero la pista la pista la pista la pista ¿Tapa? ¿Qué ha pasado eso? Ese no es Es que no me será la marca Hostia, hostia, hostia Cuidado, cuidado, cuidado Aquí están los Palmer magos estos Yo no sé por qué les ha completado esa misión Me mata Me mata No, 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 no 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 Aquí venían tres que huía de ellos Y ahora empieza a usar magia No se quema el aceite ese es un milagro Ahí no había nada Pero es contra uno Me agarro el hechicero ¿Qué le pasa a mi máscara? ¿No recupera la magia? ¿Por qué nos hemos metido aquí? ¿Por qué nos hemos metido aquí? Qué pereza ¿Por qué nos hemos metido aquí? Ya he grabado mucho antes, he matado como 6 farmers, ya tengo que repetirlo No se quema, no se quema el pavo para que la caiga Voy a intentar que el hechicero se quede atrás No se porque duro tan poquito con ellos ¡Gracias! 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 El melodeador es que me están jodiendo la vida Lo mejor dicho Este perro Joder, mi infierno Pero no nos cierres la espada Mira, va, ande ¿Sabes la realidad que me va a dar? Que lo bueno, todo lo que estoy haciendo no me va a servir para nada Porque me voy a quedar en el mismo punto que la otra vez No lo recuerdo bien, pero Me voy a quedar en el mismo punto Vale ¿Veis este punto? En algún momento lo hemos pasado Y no ha salido nada ¿Es arriba, abajo? ¿En qué nivel es? ¿Entirías en esta distancia? Pero no hay nada más seleccionado Solo está esta, la de Pero es cierto a los otros modos No hay nada más 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 Tiene nada agarrar vientos palmer estos A esto tendría que haber alguna cosa de que ha pasado Y lo mejor es que se haya jodido otra misión Como se me estén jodiendo más misiones ahora en el aniversario En el décimo aniversario Y en el juego original, o sea, en el juego cuando salió Que me va a joder mucho Creo que cuando salió en 2011 No se me jodió nada Pero nada es nada Es que no hay nada O está abajo, en el mismo nivel Como me estoy volviendo loco Voy a ir más palmer Vamos a seguir, venga va A ver si lo encontramos Ese me estoy liando yo con las posiciones de altura del mapa Venga, ponme 5 enemigos Te falta uno Voy a ir a la niña Voy a ir a la niña Le grito para salvar Y ahora quiero Voy a ir a la niña Que tampoco me marcarán las puertas Ni nada No quiero repetir Vale, de aquí Catedral Vale Vale, si es el mundo de mierda este Joder, con esta trampa tío Vamos a ver A ver ¿Verdad? ¿Dónde estaba el gigante aquel, no? ¿Puede ser? Ah, pues si, 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 que me acuerdo Entonces Si, ahora me acuerdo Dije No tengo nivel suficiente Para matar al bicho este Vale Ahora si Esto se me ha vuelto Estoy un robotron, ¿no? Se me gana la mierda el bicho este Vamos a ganar algo Tiene una marca la araña No me marquaba la araña como enemigo Vamos a grabar rápido Ahora si que me acuerdo Había los pivotes de estos Que eran los que me salvaban del malo Pero no me lo acargué Pero no me lo acargué Y si, que lo que lo maté No me hayas dudas La izquierda se levantaba Esta El centurión enano Me arranques el arma De la mirada del rival Lealtad animal Mita el tiempo Hombre, pero el tiempo También se paraba, ¿eh? Ya, no me sirve Entonces Lleva el tiempo Para los dos Nada Eh, fuerte e improtecable No, no No, no No, no No, no 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 Me parece una mierda. Vale, no es tan rancosa el enemigo este, pensé que era más fuerte. Pues en el hoyo lo que había. Voy por las flechas. Batista, Batista. Esto. Vale. Ahí está. Y ahora la otra opción. Y si dejo de esta, está muerto aquí. Si lo atrevas, si es esta, que la matamos aquí. Al mundo asqueroso este. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me sale la flecha azul? No sé si hace algo de daño a eso. Tengo un Falmer. Espera que se pegue con el Falmer. Falmer se pega con él. Si, 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 si. Están dando ahí. No. No. Jodas. Me jodas, tío. Me jodas. Oye. Me jodas. No se ha buena idea hacer esto. Pero mira la hostia que mete esta mierda Tengo que ser que me quiten más ahora que antes Algo me falla Algo no me he puesto del equipo Algo no me he puesto del equipo Tengo alguna armadura o algo que no Una armadura que tengo que no es la que tenía antes de que me tirara en la cárcel Porque no lo entiendo He atacado un collar también quizás Y que llevan Vale lleva esta Voy a llevar el amuleto ahí colgando No No voy a llevar las dos cosas No sé, te voy a llevar todo el cuello ahí Pues no, llevo todo lo que tenía Llevo lo llevaba Otra cosa es pasar de los enemigos Podemos intentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y mirad lo que me hace me dice aquí estoy en la pesca y aquí me pone a abrir el skyrim y aquí me pone a abrir el skyrim y me pone de nuevo a transcribir el léxico y me están me están matando voy a tragar a ver si me he matado una vez de verdad tío de verdad increíble esto que es no puedo creerte no puedo creerte Dios tan mala suerte no se puede tener ya vuelvo a salir otra vez dentro y voy al pueblo ese a llorar las penas eso que es y se lo llama la gente este oh hola no te he visto venir estaba concentrándome en mi magia o al menos eso creía la verdad es que no sé lo que estoy haciendo menudo bastón el que tienes ahí yo también solía pensar eso mi abuelo era hechicero mi padre no hablaba mucho de él pero encontré algunas de sus cosas en el desván incluido este bastón después de aquello pensé que me estaba convirtiendo también en hechicero porque empezaron a resucitar cosas a mi alrededor por un tiempo hasta llegué a ir al colegio de hibernalia pero se rieron de mí dijeron que el bastón era mágico pero yo no 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 levántate y vive de nuevo o al menos eso creía no hace falta que me lo digas buenos días oh hola no te viste venir estaba concentrándome en mi magia o al menos eso creía la verdad es que no tiene nombre entonces quiere decir que no es un pasaje importante qué quiere decir, ¿no? buenos días te concedo una nueva vida ¿para qué haces eso? bien venga, en pie me hace nada el pobre pobre infeliz el drama está sonando por ahí tengo varias misiones que ahora te voy a repasar ¿por qué no demonios se completan? posada ¿podemos venderle algo aquí al posadero o posadera? ¿por qué siempre rodeo las casas? portal nocturno al menos hemos subido de nivel algo no pero te pongo algo saludos caminante vienes al portal nocturno buscando comida o alojamiento bebida para el sediento comida para el hambriento poco vendré comida nada, nada, gracias si necesitas cualquier cosa dame la voz bueno, en modo supervivencia al encontrar una cosa tiene que ser un un respiro, la verdad vamos a ver el mapa ya que no vamos a hacer lo otro que me marean y me marean esta es Carrera Blanca vamos para allí dirección Carrera Blanca a nuestro hogar eso es la marca de los de los gigantes me confundí con el no el de la derecha o el de la izquierda el pulpo ese que parece un pulpo los cuerros de mamut siempre he visto como un pulpo ahora, no sé por qué lo positivo hemos derrotado al centurión que creo que no lo habíamos ganado a lo mejor ha reaparecido el centurión negativo hemos perdido 40 minutos y no hemos hecho nada mira, nido de dragón voy a estar muy cerca y me ven soy inofensivo soy inofensivo ya joder, ya localiza ahora necesitas estar encima para que salga la marca vamos a poner un dragón más de momento el marcador de hoy es 1-1 con los dragones tenemos que desempatar antes de finalizar el stream a las 3 horas la tardecita si todo va bien nos volveremos a poner que no es un arceus que ya todo el mundo se lo ha pasado pero nosotros no todo lo hacemos en directo buenas venga por tus huesos hostia bueno, la verdad no no, no con el dragón y con el cross no puedo o retiramos a dragón no lo puedo con ellos ah, tío que hago las armas coño sigue le事 no es casi estamos Espado más de daño Se me come Ya te has apirado Espado más de daño Espado más de daño Está condenado, el dragón está condenado a morir Crosis no No creo que lo pueda poner Baja, baja Bueno que para el zoom necesito llegar ahí No sé por qué ha sido el Crosis antes de matar al dragón No sé por qué ha sido el Crosis antes de matar al dragón Cuidado Patalite Patalite No sé por qué ha sido el Crosis antes de matar al dragón Por qué ha sido el Crosis antes de matar al dragón Vamos a ver si podremos con crosses ¿A que se había sido? ¿Te deje pegada? ¿Quién es por el arco? ¿Esto le doy? No, no estoy dejando una paliza de tres pares Le damos una E, si no nos vamos Tiene mucha vida Y le quitamos un poquito No vamos, no vamos, no vamos De ahí no sale ya, no sale, no hay manera de ganarlo De momento no hay manera de ganarlo Ahora, claro, ahora Pero ahora no El crosses me da, creo que me da otra máscara igual que la que llevo Me voy a matar Vale No descubrimiento Es suficiente, lo hemos descubierto y aquí nos vamos a matar Si nos tiramos más Pam, 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 pam Venga, otro punto Es más Es más día de encontrar localizaciones que de Que de misiones, ¿no? En misiones hemos hecho poquita cosa Pero no hemos matado dragones Es suficiente En la carrera blanca hay un montón de cosas por aquí Haciendo toda la tundra Vamos aquí Enemigos cerca ¿Qué enemigo tengo? No tengo ningún enemigo Para ver si no va a seguirme hasta aquí ahora Me quedaron, ¿no? Me quedaron, ¿no? No puedo, ¿eh? Aún abajo habrá Veis, acaban de salir todos los puntos rojos Pues serán chungas, o sea Creo recordar Las porajidos Una sellita aquí Espero que tenga la puerta abierta Que no quiero nada, que yo me piro Paso, paso de vosotros Bueno, ahora vienen lobos Bueno, ahora vienen lobos No tengo fuego, tío No tengo fuego, tío Ah, pírate Vale Que hora de morir Vale, eh, ¿me dejes? ¿Sara? Que una suara también ¡Madre mía! Pero hay mierda de mundo, ¿no? Espada de hostia ahí a todos Espada de hostia ahí a todos Vienen todo, vienen los solarañas, los frajitos Veamos Mira, la habilidad esa me ha ido bien Y cuando voy recuperando magia Vida que diga Va aumentando la guanta también ¿Ese pueblo de frente no lo tengo? No Me va bien Uy, hay más gigantes Y mamuts Está pirao ya O la gigante ya se pira O la gigante ya se pira O la gigante ya se pira ¿Otro? ¿Eh? ¿Otro? ¿Eh? ¿Otro? Tú Tienes de sombra No Si no ha faltado mucho para cantar win al oso un altar, piedras de weyno, espectro de hielo y donde tenemos grabado? desde el dragón no? no me digas tío qué día más malo hoy eh, día pésimo en esta acrosis qué burrada tío a veces no, hoy no he abusado tanto de lo de grabar sí que hay mil veces que sí, por ejemplo con lo de los palmer y todo eso he abusado ahí de grabar un poquito porque está en lugar que sabía que me iban a petar bien pero joder tío cuando lo tienes hecho ya y te hacen cosas de estas te fastidia mucho es una burrada pongo por ahí a hacer viaje rápido voy a ir haciendo la tundra espérate cuánto oro tengo? tengo 2.210 de oro no, nos vamos a directamente ya al carrero blanco voy a quedar algo vamos a ver que podemos remodelar de nuestra casa casa que también creo que está bugueada porque tampoco podemos dormir en nuestra propia casa después de gastarnos los dineros es increíble pero a ver tengo que hablar este tiene normalmente vamos a esperar son las AM entonces me te va con calma este es Sirvo al Jarl Valgrove como administrador Ha sido fuera de la casa Una casa fuera de la ciudad Me encantará ayudarte Hay muchas formas de mejorar tu casa Siempre que tengas fondos Y por supuesto no olvides Ahora, ¿qué te gustaría comprar? Muy bien, me encargaré de todo La primera vez que visites tu casa Encontrarás en ella el nuevo mobiliario ¿Hay algo más que quieras comprar? No, no quiero más No quiero más porque la estamos liando bien Se onda la preta si quieres que Quiera algo nuevo Y la estás liando más Bueno, pues aquí no vivirán los niños Hostia ¿Qué le pasa? Bueno, mire, es mucho A transformar La transformar Venga, vamos a nuestro hogar Que es entería este Hogar de la brisa Tiene que haber un distintivo de que es tu casa Bueno, me lo decoraba lo dejaba bastante bien Bueno, me he gastado dinero el otro día A ver No puede dormir en esta cama porque no es tuya ¿Cómo que no es mía? Bueno, lo voy a dejar aquí Cerca de tres horitas Creo que es suficiente No hemos avanzado mucho El próximo día me estudiaré A ver por dónde puedo tirar No sé si lo haré mañana Esta noche no lo creo Trataré tocar Zeus Quizás mañana por la mañana O seguimos mañana por la mañana Con el Zeus No lo sé muy bien Ya veremos Pero intentaré Bueno, pues Ver la forma de De avanzar algo Y si no, vamos directamente a la misión principal Queremos ese dragón aquí En Cueca de Dragón Odowin Y nos vamos a dar por Alduin ya directamente A ver cuánto nos queda de la aventura principal Espero que os haya gustado este directo Ya sabéis, podéis darle a follow Síguirme también por las redes sociales Tanto Instagram como Twitter Y por suscribiros al canal de YouTube Que sabéis que he subido a los vídeos Y los subo allí después de este directo Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!